Gracias por continuar con nosotros, les recuerdo que puede hacer contacto, estamos en redes sociales, mi Twitter es arroba Felipe Flores Nú. Y pues siguen las buenas noticias para la industria automotriz mexicana que ya se posicionó como uno de los sectores de mayor crecimiento. El último reporte dado a conocer esta semana indica que el pasado mes de marzo la producción de vehículos creció 8.1%, mientras que las exportaciones aumentaron 13.2%. El dato más relevante es que las ventas de vehículos ligeros crecieron 22.2% al llegar a 104.902 unidades. En contraposición, en el primer bimestre este año la importación de autos usados mediante amparo fue frenada y si bien entraron al país 25.000 autos llamados chocolate, esta cantidad fue 72% menos a la registrada en enero y febrero del 2014. La cantidad de autos viejos importados solo presenta ahora menos del 13% de las ventas de autos nuevos, indicó la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores. La AMDA refiere que reciente expiró el último amparo vigente que quedaba para importar autos usados y lo que se espera ahora es que aumente localmente la venta de vehículos de segunda mano. Para Efecto Financiero, Israel Fernández. A estas buenas noticias se suman los anuncios de la instalación de nuevas plantas automotrices en el país, lo que implica importantes inversiones. Esta semana en Corea se reveló que la firma automotriz Hyundai podría fabricar vehículos ligeros en México en corto plazo, posiblemente en Nuevo León, Coahuila o Zacatecas. Lo que ya es un hecho es la firma japonesa Toyota, que abrirá su primera planta para ensamblar autos de pasajeros en la que invertirá inicialmente mil millones de dólares. Toyota opera una planta en Baja California que produce la camioneta Tacoma, pero no cuenta con ensamblaje. Todo hace indicar que la nueva planta de Toyota se ubicará en el estado de Guanajuato, y ahí se producirá a gran escala el popular compacto Corolla a partir de 2019. A esta inversión se suman los 350 millones de dólares que General Motors aplicará en su complejo de ramos Arispe en Coahuila, para la siguiente generación del modelo Chevrolet Cruze. Esta inversión forma parte de los 5 mil millones de dólares anunciados por General Motors en diciembre pasado para todo el país. El más de la industria automotriz, la firma japonesa de autos Nissan, anunció que producirá para Renault una nueva camioneta tipo pick-up de una tonelada. Sin dar detalles del monto de la inversión, se dijo que la producción comenzará el año próximo en la planta de Cuernavaca, Morelos. Recientemente se supo que Nissan también producirá camionetas pick-up para Mercedes-Benz en sus plantas de Argentina y España. Además, los japoneses se han propuesto desarrollar nuevos vehículos eléctricos a precios más accesibles. Como ya lo habíamos informado, a partir de 2016 comenzará a operar en Puebla la nueva planta de Audi, en donde se va a producir la nueva versión de la camioneta Audi Q5. La planta está ubicada en el municipio poblano de San José, Chiapá, una región hasta hace poco olvidada, cuyos habitantes tenían que emigrar a falta de oportunidades. Para sus más de 8 mil habitantes en San José, Chiapá, todo ya ha cambiado. Ahora se va a convertir en una ciudad modelo. Esta es la historia. San José, Chiapá es un municipio localizado en la zona centro-oriental del estado de Puebla. Se ubica a una altitud de 2,367 metros sobre el nivel del mar y cuenta con más de 8 mil habitantes que por tradición se han dedicado al ganado, a la agricultura y a la construcción. Sin embargo, el 4 de mayo del año 2013, en esta localidad sucedió un acontecimiento que sin lugar a dudas dejará marcada a la población y que solo es comparable con lo que históricamente significó el 25 de marzo de 1772, cuando el Templo de la Comunidad, el mismo donde en 1647 estuvo oculto el obispo de Tlaxcala, Juan de Palafox y Mendoza, tras un enfrentamiento con miembros de la Compañía de Jesús, se convirtió en parroquia. Se trata del inicio de construcción de la planta armadora Audi, una obra con capital alemán y que hoy, a casi dos años de colocar la primera piedra, ya modificó el paisaje de la localidad. Nuevas vías de comunicación son una realidad. Sobre los antiguos terrenos de labor, se observa una enorme nave industrial cuya superficie es comparable con 560 campos de fútbol. Diversos restaurantes, así como comercios, reactivaron nuevamente la economía del lugar, donde los servicios médicos, de emergencias y seguridad también cuentan con suficientes recursos materiales y humanos para atender cualquier contingencia. Ha transformado muchísimo el municipio. Anteriormente, yo quiero comentarte que éramos un municipio tranquilo, con 8 mil y tantos habitantes, que en la vida todos nos conocíamos y nos rodábamos en los límites de lo normal. A partir de la llegada de la planta armadora, se consolidaron con llegar los empleos aquí al municipio, llegaron los camioneros, la gente que venía a hacer el traslado del relleno para la plataforma y eso ha marcado un inicio del después. Y la gente principalmente se ha beneficiado en que ha crecido el comercio, ha crecido la demanda de las habitaciones. Anteriormente no había mucha gente interesada en establecerse o estar aquí en el municipio. Hoy la gente de alguna forma tiene el beneficio del desarrollo. Y el desarrollo trae que la gente ya tiene su cocinita, ya vende comida corrida, ya tiene ahí unos restauracitos que ya abrieron de buen nivelito. Pues ahí vamos trabajando en la etapa. Incluso la construcción de la fábrica ensambladora de autos, que está próxima a concluirse, continúa beneficiando a cientos de personas con esta vocación, originarias de San José Chiapa, mismos que anteriormente salían a otras ciudades en busca de empleo, pero que hoy solo caminan algunos kilómetros para obtener un salario. Anteriormente sí había un porcentaje que se dedicaba a la agricultura, pero también había un porcentaje fuerte que nos dedicamos a la construcción. San José Chiapa tiene también igual fama o tenemos la reputación de tener gente que salimos a trabajar fuera, a otros estados, incluso a otros países, porque la mano de obra ha sido calificada. Y esto también igual nosotros, como la gente aquí de Chiapa, ¿te imaginas? Nos trajeron el trabajo a nuestro pueblo. Antes teníamos que salir, trabajamos en Puebla, en Veracruz. Y cuando vas a Puebla, te íbamos desde la mañana hasta la tarde rezando, considero porque también me dedico a la obra. Yo creo que sí, para todos. Para todos ha cambiado, tanto, vamos a decir, como personas, como formas de pensar y principalmente el trabajo que han venido a dar a empleo, principalmente aquí a nuestros paisanos aquí del municipio y de otras comunidades vecinas e incluso de algunos otros lugares fuera de la ciudad. Pero eso no es todo. En los próximos años, la vocación industrial convertirá a San José Chiapa en una ciudad modelo. Los tres niveles de gobierno ya cuentan con un plan de desarrollo regional que próximamente consolidarán con una política ecológica sustentable y de respeto a la naturaleza. Esta ciudad modelo no busca excluir a los habitantes de San José Chiapa. Al contrario, ellos serán integrados al proyecto y desde ahora los nuevos residentes del municipio, algunos de nacionalidad alemana, ya participan en las tradiciones, costumbres y fiestas de la localidad. Ya hay algunos jóvenes que se han estado preparando, que continúan estudiando, pues para ojalá en algún momento también ellos puedan tener acceso a un puesto. Sabemos que es un poco difícil, pero yo creo que esto dependerá del estudio y la preparación, que cada uno pues tenga aspiraciones a salir un poquito más adelante en lo personal. La planta armadora que se construye aquí en San José Chiapa será la más moderna del continente americano. La inversión total que el grupo hizo en Puebla fue de 1.300 millones de dólares e iniciar operaciones en el año 2016. Con imágenes de Álvaro Morales, Leonardo Torija Cervantes, Canal Puebla. Vamos a una breve pausa, regresamos con la parte final de Efecto Financiero. Vamos a unos mensajes, son breves, yo regreso para platicarle de un programa federal para impedir que aumente el precio de las viviendas.